La redensificación cutánea es un procedimiento en el que vamos a inyectar agentes hidratantes como el hialurónico, junto con agentes antioxidantes como el glutatio, no la acetilcisteína y precursores del colágeno. Va a tener muchas ventajas, ya que vamos a conseguir luminosidad, elasticidad y mejor textura cutánea. Es un producto muy versátil que podemos poner de manera preventiva en pieles jóvenes o bien de manera terapéutica en pieles que están más destruidas. Vamos a conseguir revertir el envejecimiento solar, ya que disminuyen los marcadores que nos indican este envejecimiento. Lo vamos a poder usar en distintas técnicas, en tramas como estáis viendo en el vídeo, directamente bajo las zonas que presentan el deterioro y la arruga o bien en inyecciones de micropunción. Es un producto eficaz que va a ser un estímulo para las células productoras de colágeno, lastina y hialurónico. Va a provocar una densificación global de la piel que se verá más firme y luminosa. Te invito a conocer este producto en nuestra página web.